Mi nombre es Cera Cara. Cuando crezca, quiero ser maestra. Cuando interrumpen tus sueños... Cera, vendrá a esta casa como una novia. Mi padre no aprobaría este matrimonio, ¿no? Y te imponen una vida que no es para ti... ¡Yo no quiero casarme! ¡Quiero ir a la escuela! Te sometes o te rebelas... Vas a casarte, eso es todo. ¡Es apenas una niña! Esposa Joven. Estrenó 25 de abril, 8.30 pm, en Imagen Televisión. ¡Suscríbete al canal!